Chicos, es la tercera vez que grabamos esta introducción porque primero le salió mal la barba a él, después me salió mal el pelo a mí, así que esta es la tercera, la tercera es la ansiedad. Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer tortilla de patata o de papa, pero por si no lo saben, en verdad la tortilla de papa es español, entonces acá tenemos al experto de español, mi tutti es español. Lo especial chicos de esta tortilla de papa que vamos a hacer es que no tiene huevo, por supuesto están en un canal vegano por si no se dieron cuenta, somos veganos, entonces vamos a enseñarles como reemplazar el huevo en una tortilla de papa. Lo único indispensable para nosotros, que tampoco es tan indispensable, es la sal negra, porque le da ese gusto a huevo y si es una tortilla de patata tiene que saber un poco a huevo yo creo. Sí, como, qué sé yo, cuando te hacías vegano como que extrañas un poco esos sabores que por ahí antes te gustaban y claro, una tortilla de papa, si les gusta huevo no es tan tortilla de papa, ¿no? No sé. Igualmente se puede hacer sin la sal negra, nosotros hemos hecho tortilla de patata sin sal negra, sale bien, sale rico, pero falta algo, tío. Si quieren, no sé, bueno, a mí me había gustado cuando decimos sin sal negra, a él para él le parecía como que faltaba algo. Si son veganos y no les gusta el sabor a huevo, no se falta que usen la sal negra en esta receta, la sal negra es para darle ese toque a huevo, porque o no que sabe, o sea, huele, lo estás mezclando. Huele a pedo. La vez anterior que lo estábamos grabando, dijo huele a pedo, es que huele a pedo. Huele a pedo, tío. Huele a pedo rancio, mal, mal. Bueno chicos, si queréis ver cómo se hace la tortilla de patatas, solo tenéis que quedaros. Ingredientes, chicos, patatas, cebolla, nosotros vamos a echarle leche de almendras, puede ser cualquier leche vegetal, ya saben, mientras que no contenga azúcares, o sea, esta es creo que la leche más neutra que he probado nunca. Comprada en un supermercado. Si, no sabe nada, la verdad. Si la haces tú, obviamente, te va a salir mucho más neutra. Ajo, harina de garbanzo y la sal negra que os dije. Estos ingredientes los hacemos en función a dos personas. Igualmente os vamos a dejar todas las medidas en la caja de descripción. Primer paso, cortar la cebolla. Hay mucha controversia de tortilla de patatas con cebolla, sin cebolla. Como no le pongas cebolla a la tortilla de patatas, te buscamos, te sucuestramos, te apuñalo. Así que claro, la tortilla de patatas siempre lleva cebolla. Sí, totalmente. No es lo mismo sin cebolla que, no es tortilla de papa, sí, no tiene cebolla. Hay gente que le echa calabacín también, que bueno. La receta original es esta, digamos. Hijo de Dios, se me ha ido media cebolla. El procedimiento es el siguiente. Primero, vamos a hacer las cosas separadas. Vamos a hacer las patatas por un lado y la cebolla y el ajo por otro. Porque lo vamos a dejar un buen rato, la cebolla y el ajo, que cojan todo el sabor. Y luego lo juntamos en la mezcla. Así que vamos a cortar la cebolla y el ajo. Y que se haga un buen rato, a fuego lento, que se vaya haciendo mientras estamos haciendo las patatas. Y todo eso. A mí me gusta cortarla finita, pero larga. Rectifico. La voy a cortar a cuadraditos. ¿Qué pasó? ¿Qué arrugaste? Nada, va a quedar mejor así. Porque quiero que quede toda uniforme la tortilla. Sí, va a quedar mejor. Normalmente las estaba haciendo últimamente con... Sí, lo hacías con la cebolla así larguita. Sí, pero bueno, supongo que esto es cuestión de gustos. Yo la voy a hacer así esta vez. Pero normalmente la hacía así larga. Este corte ya directamente a la sartén. Yo le voy a echar tres ajardos. Voy a hacer los cortes un poco más grandes. Porque normalmente los corto así. Y mira, así. O sea, se me va a quemar enseguida. Chicos, nosotros para hacer la cebolla vamos a usar aceite de coco esta vez. Aceite de coco de Sri Lanka. ¿Y eso? Dice acá. Sri Lanka. Bueno, en fin. Si nos ven desde España o desde algún país de Europa, bueno, es un poco más caro, pero es más saludable que aceite de girasol. Aceite de girasol es una mierda, pero que lo diga así, pero es una mierda. Por otro lado, si están en Latinoamérica, el aceite de coco lo van a conseguir mucho más grato que nosotros porque, claro, están de ese lado al mundo los cocos. Así que están de ese lado al mundo. A nosotros nos salió 4,5 euros. Con 0,5. Pero es un bote pequeño, la verdad. Sí, es un bote pequeño, la verdad que es caro. Pero bueno, también le da un saborcito rico. Así que va bien. Y pone vegan. Pone vegan. Aquí también. Bien vegan. Se derrita el toque, chicos, el coco. Y sale todo el olorcito a coco. Me encanta. No, pero tuve lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno. Mmm, huele a piña. Huele a piña. Fuego bonito, chicos. Te lo he puesto hace 5 minutos y todavía sigue blanquito. Y en ese tiempo hemos pelado las patatas. Patatas peladas. Y nosotros vamos a cortar ahora las patatas. Hay muchas formas de cortar las patatas. Hay gente que las prefiere en líneas o hay gente que las prefiere en cuadraditos. Esto ya es a tu gusto. Yo estoy acostumbrada a comerla en cuadraditos porque mi abuela me las daba en cuadraditos. Pero en realidad es lo mismo. O sea, no cambia nada en el sabor. Así que como quieran, chicos. Como prefieres. Aquí es en cuadraditos. Hace tiempo que no hago en cuadraditos. Vale, vale, vale. Nosotros, chicos, acabamos de echar aceite de oliva a la olla para hacer las papas. Pero bueno, pueden usar el aceite que les guste. Que os gusten. Que os guste. Y de mientras, las tengo la cebolla y el ajo en el fuego más pequeño con el fuego mínimo. Fuego medio bajo. Y cuando ya esté caliente, vamos a las patatas. Las patatas se están cocinando a fuego medio lento. Más lento que medio. Y las vamos a tapar. Y dejamos más o menos esta verdura. Yo lo voy a dejar así. Que se cuezan un poquito. Porque la clave es que se queden blanditas, pero un poco crujientes. Entonces, para que se queden blanditas, la mejor opción es taparlas. Porque así se cuecen un poco. Nada, un chorrito muy pequeño. Así lo que conseguimos es que la cebolla se quede aún más blandita. Que no destaque, ¿sabes? En la tortilla de patatas que todo quede por igual de blandito. Chicos, ya pasó media hora más o menos. Desde que la pusimos, ¿no? La cebolla. Hemos apagado el fuego. Y ahora vamos a retirar. Se tiene que quedar más o menos con esta consistencia. Vale, las patatas están bastante blanditas. Así que les falta un poquito. Que están a fuego mínimo. Y vamos a hacer ahora la mezcla. Vale, chicos. Aquí hay 70 gramos de harina de garbanzo. Acá es donde vamos a hacer la mezcla. Ahora vamos a añadirle... La mezcla, perdón, que sustituye al huevo, ¿no? Vendría a ser. Sí. Yo le voy a echar media cucharada de... Sal negra. Sal negra. Y una pizca de sal. Y media taza de agua, que es aproximadamente 120 mililitros. Ya empieza a oler a huevo. Dios, cómo huele a huevo. Huele a pedo de huevo. Huele muy... Removemos. Que nos quede todo bien integrado. Uf, ya empieza a oler a mierda. Vale, ya está bien mezclado. Vamos a ir ahora. Lo primero que voy a echar es la cebolla. Ahora sacamos la patata. Han quedado como crujientes. Me encanta como quedan así en la tortilla. Un poco crujientes y blanditas a la vez. Jodimos bien, que tampoco hay exceso de aceite. Y metemos en el bol. Y le voy a añadir... Nada, un chorrito. De leche. Y le voy a echar un poquito más de sal. Porque esta leche quita mucho sabor. Sí, no tiene sabor a nada, loco. Parece agua. Removemos. Removemos y dejamos reposar unos 2-3 minutos. Vale, ya han pasado los 3 minutos que los hemos dejado reposar. Ahora se echa la saltea. Hemos puesto un poquito de aceite en la misma sartén que hemos utilizado para... Sí, antes. Para la cebolla. Y bueno, vamos a añadírselo. Bueno, chicos, me acaba de tirar error la maldita cámara. Pero nada, es simplemente añadir, volcar el bol en la sartén y ya está. Y aplastarlo. Y aplastar y fuego medio abajo para que se vaya haciendo bien. Vale, han pasado 5 minutos y veo que los bordes ya están un poco hechos, así que le voy a dar la vuelta. Yo primero... Es que como no tenemos platos grandes, primero voy a poner el plato. Y la volcamos en la sartén. Que quería decirles, chicos, que si no les gusta así, que se les ponga medio como quemadito. Que eso no es negro, es un poco quemadito. Se lo pueden raspar, pero bueno, qué sé yo. A nosotros no nos da igual. Vamos a darle la vuelta a otra vez. Sí. ¡Esa! ¡Perfecta! Vamos así. Un minuto más. Y ya está, ¿no? Que se caliente para otro lado y ya está. Vale, fue la tortilla. ¡Buena! ¿Lista la tortilla de papá? Matata. Papá. Matata. Papá. Sí. Dale. ¡Uh! Tremendo. Ha llegado el momento. Tortilla is here. Está caliente, eh. La voy a soplar porque... Madre mía. ¡Mmm! La era perfecta, loco. Está rejuntísimo. Para mí está re bien de sal. Está bien del huevo. Ha quedado esponjosa. No ha quedado nada desarmada. Está buenísimo. Pero bien. Ha quedado tostadita. No ha quedado muy jugosa por dentro. No me gusta ese... Que se quede tan jugosa por dentro. A mí un poquito me gusta. Cuando tiene un poquito así como de... Bueno, como ahora, pero que no ha quedado muy líquida por dentro. Está perfecta. Sí, sí. Y el sabor... Está deliciosa tú, tío. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mucho! ¡Mmm! Está muy sabrosa. Estoy re disfrutando, boli. Es que no ha comido por ocho días. No, pero tuve mal de la panza y sufriendo un poco. Bueno, también por eso no hemos subido vídeos recientemente. Estuvo mal de la panza y no íbamos a grabar. No iba a cocinar yo. Me cayeron mal unas patatas fritas que comimos porque... No las pudimos secar. No teníamos papel. No teníamos papel para sacar las papas fritas y nos las comimos con todo el aceite. A mí me hizo re mal. A mí no, pero ella estuvo muy malita. Me estuvo re mal. Entonces, pues... No íbamos a cocinar nada si ella no podía comer. Entonces... Sí, veníamos con la idea de grabar algo y... Sí, queríamos grabar esto mismo. Esto mismo, sí. Lo pateamos para que yo me sienta bien y... Para probarlo. Si está mal del estómago, es patata frita con cebolla en aceite, harina... O sea, no son cosas que vienen bien al estómago. Uy, te salió muy rico. La verdad es que sí, loco. Está riquísimo. No es por grabarlo. Está de puta madre. Está de puta madre el feed, eh. Nunca es por grabarlo. Quiero que sepan, chicos, que nuestras reacciones son sinceras. Y de hecho... Lo hagamos un vídeo del otro día que nos salió mal. Y... Sí. De jamón, york, vegano. No salió mal. O sea, no nos quedó lindo... En la apariencia y... El sabor estaba bien, pero el color le ha sido un poco raro y dije, madre, esto... Más que jamón parece una mierda de color. No. Entonces no, no lo subimos. Pero he descubierto otra manera de hacer jamón. Y bueno, no es jamón, es mortadela. He visto muchas recetas, me he estado informando y... Lo vamos a hacer. Si no es la siguiente, será la siguiente o la siguiente. Pero bueno, chicos. Nada más, ¿no? Nada más. De 1 al 10, un 400, mi amor. Bueno, chicos. Esperamos que os haya gustado. No se olviden de dejar like, comentarios, suscribirse si no están suscritos, etcétera, etcétera, etcétera. Se vienen cosas muy guays en el canal de recetas. Sí. Recetas ricas. Recetas muy ricas y sencillas. Así que nada, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Y cruelty free también las recetas. ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!